¡Buena, Brenda! ¡Se armó el tono! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bestia! ¡Beta Carvalho! ¡Uhú! ¡Ah, qué aburrío! ¡Maciado! ¡Qué aburrío, qué aburrío, qué aburrío, qué aburrío! ¡Qué bonito! ¡Vamos, garoto! ¡Mano a mano de A.C. aquí en E.C.! ¡Qué aburrío! ¡Años bailando para eso! ¡Matías, cállate otra vez! ¡Ah, no! ¡Está fofo, está fofo, está fofo! ¡Eso! ¡Ay, qué copiones, qué copiones! ¡Qué lindo, mis leones! ¡Eso, pida, entra! ¡Aburridás, aburridás! ¡Tranquila, Brenda, tranquila, tranquila! ¡No te desconcentres, Brenda, no te desconcentres! ¡Entra la mejor del mundo! ¡Brenda Carvalho! ¡Otra cosa! ¡No hay quien la pade! ¡Es una máquina de bailar! ¡Eso! ¡Se armó la fiesta! ¡Muy bien! ¡Bien, Maki, bien! ¡Está poseído! ¡Qué bárbara! ¡Dale, dale! ¡Un dos, garoto! ¡Bien! ¡Me contagió! ¡No puedo parar! ¡Tranquila, por favor, no puedo parar! ¡Y ahora, entre el único, el espectacular, Diego! ¡Ah, no! ¡Eso cuerpo, Matías! ¡Qué aburrido! ¡Así se baila, Matías! ¡Eso! ¡Eso es en tu casa! ¡Me seguí, me avisa para salir de la cabina! ¡Eso está muy aburrido! ¡Ah, correcto, correcto! ¡Se armó la fiesta! ¡Gracias, te amo! ¡Al fin! ¡Eso está en tu casa! ¡Eso es guerra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mati, Mati, sal! ¡Gracias, Misteri! ¡Increíble! ¡Qué aburrido, oye! ¡Vamos, Breta! ¡Qué presentación, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sí! ¿A qué le pasa a las obras, ah? ¡Se armó la locura! ¡Pero no está bailando! ¡Qué bárbara, Betta Carvalho! ¡Mati, entra, entra, Mati! ¡No, Matías! ¡No entres tú! ¡Qué horrible, en verdad! ¡Ay, no! ¿Y la cara que pone, Amito? ¡Está concentrado, María! ¡Porten en la cara! ¡Porten en la cara! ¡Viernes, chicos, en esto es guerra! ¡Viven esos movimientos! ¿Quién te ha engañado, Mati? ¡No puedo parar, Betta! ¡No puedo parar! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, mueve! ¡Mueve todo el menú! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No puedo parar, mi seguidito! ¡Brenda, un poco! ¡Uh! ¡Qué contagioso que es lo de Brenda! ¡Qué bárbaro! ¡Oye, tú eres puro blanadrán, ¿no? ¡Vamos, vamos, Brenda! ¡Brenda! ¿Por qué atacas tanto a Tiago? ¿Acaso yo toco a Brenda? ¡No la ataco! ¡Y tú atacas a Tiago! ¡No puede ser! ¡Lo máximo, Brenda! ¡Listo, entonces! ¡Cada uno a un lado! ¿Qué dice el switcher? ¡El reto lo ganó! ¡Empate! ¡Sí! ¡No! ¡No puede haber empate! ¿Cómo que no? ¡No puede haber empate, señor de switcher! ¡Es lo justo! Una canción más. ¿Una canción más? ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez, entonces! ¡Brenda, destruye a este sujeto! ¡Vamos, Mr. G! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Greta! ¡Increíble, Tiago! ¡Es sobre Chile! ¡Maravilloso! ¡Él es el ganador! ¡Qué aburrido, qué aburrido, Tiago! ¡Muy aburrido, Tiago! ¡Miren cómo mueve esa cintura, por favor! ¡Y aquí está toda la familia de esto! ¡Es guerra de la instancia! ¡Tiago, rúmpela! ¡Está fofo, está fofo! ¡Tiago, está fofo! ¡No puede! ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué aburrido, está aquí en esta guerra! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido, está allí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Todo, todo, todo! ¡Eso, Brenda, vamos! ¡Epa! ¡Qué tal suele, Tiago, por Dios! ¡Vamos, Brenda Carvalho! ¡Tu bras... ¡Iu, iu, iu, iu! ¡En tu casa también baila! ¡Baila en tu casa! ¡Vamos! ¡En tu casa, en tu casa a bailar! ¡Tú de Perú bailar! ¡Vamos! 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 ¡Se cansó, se cansó, se cansó! ¡Se cansó! ¡Dale, Tiago! ¡Uf! ¡Eso! ¡Eso! ¡Miren! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa, Tiago! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Impresionante! ¡Dé! ¡Un poquín más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso va! ¡Repidito! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Brenda! ¡Qué barba, Brenda! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Qué increíble! ¡Hey! ¡Más conmigo, gente! ¡Hey! ¡Vale, Brenda! ¡Bravo, Brenda! ¡La única que bailó hoy día fue Brenda! ¡Ay, por favor, Matías! ¡Tiago, hice el intento! ¡No, no, no, no! ¡Ya quisiera que usted baila como Tiago! ¡Muy bien! ¡Vente conmigo! ¡Ahora sí, Brenda, ven, Brenda, por favor! ¡Sé que te estás muriendo, pero... ¡Necesitamos escuchar el veredicto del switcher! ¡Y la ganadora es... ¡Brenda! ¡Sí! ¡Otra total tres! ¡T foto, complètement Katia! ¡Bota! ¡Otra total tres! ¡Otra total tres! ¡Otra total tres! Bueno, para nosotros... ¡Brenden nuestras costumbladas! ¡Se voló la dieta! ¡Sí! ¡Qué chévere, oye! ¡No, lo pasa que a Roma les cobra! ¡Y este que está votando! ¡Qué pena, Tiago! No se hagan así tampoco. Sigue practicando en tu casa, te hago el baile. Oye, más bien practica tú. Vamos. Qué horrible. Ay, qué lindo, me encanta. Miren, bueno, ya está. Entra a la cabina entonces. 10 puntitos para las cosas. Diego Chiarri. Y aquí viene, decidido a conseguir los puntos. Diego Chiarri. Encendamos la cabina. Y él escoge en 3, 2, 1, va. ¿Qué es el centro? El 100. Guau, qué número. Ajá, ven aquí, ven aquí, Diedito. Muy bien. Muy bien, se llama contra... Dilo, dilo, dilo. Pero antes de que digas de qué trata la prueba, nos vamos a la pausa. Después de la pausa, venimos con esto y mucho más aquí en Eje de Verano. Volvemos entonces, Mati. Y ahora vamos con... Ahora sí. El reto de Diego. Contra el tráfico. El participante deberá conseguir que 10 personas dentro del canal bailen con él. Así que escóndense todos de una vez, ¿ah? Al ritmo de Menea tu chapa. Tendrá dos minutos para lograrlo. Vamos, Chavarrito. ¿Puedes? A la clave. 10. Ah, sí, sí. Te voy a preguntar si quieres hacerlo o no, porque como a veces dice que no. Así. Voy a cumplir el reto que me han mandado. Ah, me gusta. Está serio, Díaz, Chavarrito. ¿Qué pasa, Chavarrito? ¿Por qué ha sido serio, Díaz? ¿Todo bien? No, voy a cumplir el reto que me han mandado. ¿Has almorzado? Además de haber llegado tarde y gozado de mal humor. No he llegado tarde. Ah, a mí me dijeron eso. ¿No? Nunca he llegado tarde. ¿Has almorzado como he llegado? No he llegado tarde. Porque María Pía cuando lo muestra está de mal humor. Nunca he llegado tarde. ¿Y tú, Díaz, cómo has venido? No, súper feliz. Vamos, Diego. ¿Ves? ¿Quién se llega a su cuenta? Encendemos entonces. Vamos. 3, 2, 1. Y aquí está. Dos minutitos para Diego Chavarrito. Chavarrito. Vamos, vamos, vamos. Baila, baila, baila. Vóltese, voltee. Vuelta, chavo, vuelta, chavo. Vuelta como el bobo. ¡Eso! Vuelta, 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 chapita. ¡Dos, dos, tres! ¡Buena, don Pedrito! ¡Buena, buena, buena, buena! Ningún león colabore, ¿eh? ¿Y? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abailó con dos, ¿ah? ¿Dónde, dónde? No veo. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. A ver. ¿Dónde está? No he encontrado. Mamita, mamita. Mueva su chapita, por favor. Un poquito. Vamos. Por favor. Un minuto con diez. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Cuatro. Gracias, don. Ahí, 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 ahí. Ahí encuentras varios. Te queda un minuto. A ver. Baila, baila, oye. Baila, baja, baja. Baila. Van cinco, van cinco. Van cinco. Te quedan cincuenta y tres. ¿Cómo estás? A ver, la chapita. A ver. Eso sí te gusta, novia. Van seis, van seis. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vamos. Vamos, vamos. Eso, van siete, van siete. Vamos, chavarri. Van siete. Al costado viene el otro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos, baila, baila. Ahí está. Ahí, a dos. Está bien, ¿ah? Va nueve, va nueve. Te falta uno. Eran treinta segundos. Eso. Bien, chavarri. Reto conmigo, entonces. Las cobras lanzan el da. Gracias a toda la gente que ayudó, a los choferes, a la gente de transportes, a toda la gente que nos ayudó. Gracias. Y veinte. Justo que dio un veinte, gracias. Ah, sí. Vamos con Eric Sabater. Sabater, please. Vamos, Eric. La moto acuática, Eric Sabater. Correcto. La moto dominicana, Eric Sabater. Ahora sí. Sabater, vamos. Encendemos la cabina. Y él escoge en tres, dos, uno, va. Al centro, veintiocho. Duelo. Duelo. Y es aquí. Versus de Hip Hop. Qué miedo me dan estos versos. En este reto, Eric Sabater se va a enfrentar a Gino Acereto. Ambos deberán... Escuchen bien, ah. No, esto... No, no, no. Eso va a ser una matanza, no. Ambos deberán convencer a los conductores, o sea, nosotros, para que se enfrenten en un duelo de canto de Hip Hop. Improvisen la letra y se las canten por turnos. Al final, el switcher va a decir... No, no, no. Es que ella es mala. Ella cuando agarra aviada... Ay, ¿y tú? Toca las fibras. ¿Tú qué? No. ¿Tú qué? ¿Me dices de todo? A mí me da miedo. De todo. Parece que me odiara. Yo creo que no me quiere. Ya está. No, no, no es eso, tía. Es que yo no... Tía, por favor. Yo aceptaría, pero... Matías. No, Matías, no. No, sí. Destrúyela, Matías. Destrúyela. Destrúyela. Yo acepto, yo acepto, yo acepto. No, no, yo acepto, yo acepto. Yo acepto. Ya vamos, Matías. ¿No acepto? Ah, ya, bueno. Vamos, vamos. Arranque nomás. Ya me hartó, Matías, no soporto. Tía, por favor, tranquila. Así es. Vamos, Matías. Todo el tiempo para pasillando a mis leones, no puede ser. Dale con todo, dale. Empieza María Pía esta vez. María Pía empieza. Tú quieres rematar, ¿no? Vivas. María Pía empieza, te toca a ti. Después un ratito te miente el gorro, ya está. Vamos, vamos, dale. El Toto. El Toto. El Toto. El Toto. El Toto. El Toto. Aquí voy, ¿ah? No vale resentirse, ¿ah? Que tienes ganas, todos lo hemos notado. Raspadillas sin jarabe, ya te lo he mencionado. He dicho que tu cabeza se parece a mi rodilla, pero me equivoqué. Tienes cabeza de piña. Me piña. Me piña. Me piña. Ay, 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 ay. No, 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 no. Vengan a la piña tranquila. Vamos, Mati. Chico, la piña está acá. ¿Por qué paran otra piña? La piña está acá. Vamos, Mati. Muy bien. Eso. Si yo digo picona, ustedes dicen pía. Picona. Pía. Picona. Pía. Picona. Pía. Escuchen bien. Y es María Pía. Se viste apretadito. Por esas piernitas parecen de pollito. Le gusta usar vestidos con abertura. Como te lo explico, no estás a la altura. No, no. Buen rol.